Más allá de la medalla y más allá del logro obtenido es para escuchar y para disfrutarlo a Santiago Lange, uno de los deportistas de élite que tiene la República Argentina, que lamentablemente sale a la luz cuando consigue logros, pero tiene muchísimos logros sobre sus espaldas, un tipo que ha estudiado afuera, que es ingeniero naval, que tiene una carrera extraordinaria en el agua y que vale la pena escucharlo más allá de su historia de vida. Nos metemos en el hockey, ahora están las protagonistas de la Selección Sub-16, aunque a la entrenadora le dijeron que no sos Sub-16, Natalia, ¿no? No, hace rato ya. Está Natalia Moreno, que es la entrenadora de la Selección Sub-16 de la Asociación de Hockey del Litoral, Candela Nobile, que es la capitana, jugadora de Duendes, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Y Florencia, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bueno, ante todo, felicitaciones, consiguieron el título en el regional, un nuevo logro que ha conseguido la asociación en este 2016. Y bueno, queríamos compartirlo con ustedes, que nos cuenten un poco la experiencia vivida en el Chaco. Sí, la verdad que sí. Una experiencia realmente muy buena, no solamente por haber logrado el primer puesto, sino también porque el grupo se fue formando con chicas de diferentes clubes, la convivencia fue muy buena, fue un ambiente muy lindo, fuimos mejorando partido a partido, y bueno, pudimos acceder a la final y poder lograr el primer puesto. Nos contamos cómo fue esa final, un representativo entre Ríos, más allá de los abultados scores que hubo en la parte clasificatoria, bueno, en la final ganaron 1 a 0. Fue bastante dura, complicada, además del clima, también del rival, bueno. Y te tengo que preguntar el clima, porque un día hace 40 grados, otro día llueve, otro día hace 5, ¿qué clima? Más allá de que el Chaco hace casi siempre calor, ¿qué clima hubo? En la final llovió todo el partido. Bueno, viste, no estaba en la vuelta. Los días previos fueron días de muchísimo calor, de 35, 37 grados, las chicas tuvieron que jugar dos partidos a las 3 de la tarde, con el máximo de calor, la verdad que estuvo muy duro, y bueno, el último día lluvia, refrescó, están empapadas, pobres, así que de todo, hubo un clima. Y Candela, vos como capitana, ¿cómo fuiste viendo todos estos partidos? Que como decía Fer, bueno, empezaron de la mejor manera, después llegaron los partidos más complicados, y la frutilla del postre, que fue la final, que fue durísima, el último minuto, pudieron ganar 1 a 0 y consagrarse campeonas. Sí, creo que fuimos creciendo, como dijo Nati, partido a partido, logramos un gran equipo, nos comunicamos muy bien, y bueno, la final fue muy emocionante ganar en el último minuto, después un corto, después, y bueno, muy emocionante. Y se vio, y después fue festejos. Sí, sí. Y teníamos un grupo de papás que acompañaron, un grupo grande, por suerte, eso también es importante, porque para las chicas está muy bueno eso también, tener el apoyo a la familia. Y así que, bueno, apenas terminó el partido con el gol, fue todo junto, y se desató un festejo bárbaro. Natalia, hace muchos años que estás ligada al deporte, bueno, y a gimnasia, y también a la selección, porque te tocó jugar, o representar como jugadora a la asociación. Contanos un poco cuánto hace que estás como entrenadora de los distintos seleccionados, si ya venías del proceso anterior, si te incorporaste ahora, si hubo un impaso en el medio. Sí, bueno, ligada al hockey estoy desde muy chiquita, porque juego, jugaba, ahora ya no juego más, pero como entrenadora ya hace varios años, estuve con selecciones mayores, con sub-21, y con este proceso ya hace cuatro años que estamos, con el mismo cuerpo técnico. Obviamente los equipos van cambiando, vamos formando nuevos grupos, pero ya hace cuatro años que nosotros, como yo le contaba antes a Flor, somos cuatro entrenadores, con Charlie Young somos encargados de la parte técnica, Jorge Lucero en la preparación física, y Pedro Svanotti que nos ayuda con la parte de filmación y videos. ¿Y qué cambió como para que ahora, no por ser exitista, pero desde hace algunos años por ahí no se conseguían los títulos, o están en la final, o sea, se viajaba, se armaba un buen en seleccionado, pero quizás faltaba eso. ¿Qué cambió como para que se empiecen a conseguir resultados? De hecho, de todos los equipos que han viajado, han conseguido logros. Sí, hasta ahora por suerte, a todos les ha ido muy bien. Yo creo que se está haciendo un muy buen trabajo, tanto en la asociación como en los clubes. Nosotros le hablábamos ayer a las chicas, le decíamos que cada uno es de diferentes clubes, y diríamos que la asociación es el que nuclea a todos esos clubes. Entonces, diríamos que ellas vienen con un trabajo previo cada uno de su club. Nosotros lo que tratamos de hacer es ensamblarlas y que de la mejor manera tengan un desempeño durante el torneo. Pero creo que sin dudas hay un buen trabajo porque está a la vista de los resultados. Bien. Y Candela, ¿cómo fue esa convivencia entre las chicas? Que a veces es medio complicado, pero además que son de todos los diferentes clubes. Ese es el plus. ¿Cómo fue convivir? Y vos como capitana, tratar de lidiar con todas. No, fue muy lindo. O sea, crear nuevas amigas me gustó mucho y aparte el grupo fue divino. Todas respondimos a lo mismo. Eso también es lo que tienen estos viajes. Son lejos. Justamente este año complicado para la asociación de hockey que todos los seleccionados viajaron a varios kilómetros de Rosario, lejos de la familia, pero eso suma, ¿no? Un buen grupo es un plus. Aparte se nota dentro de la cancha. Bien. Y el kilómetros que falta, ¿no? Salta se viene ahora. Ahora se viene Salta, sub-18. Y en sub-16A en Bahía Blanca. En Bahía Blanca, a mediados de octubre. Nos bajamos 700. Nos bajamos. Estamos complicados. Está complicado. Natalia, ¿cuánto sirvió, vos que vivís el deporte de hace muchos años, el proceso de las leonas, para que haya más chicas en los clubes y para que se trabaje y para que tengan más para elegir, ¿no? Cantidad. ¿Y cómo ves este recambio? Y que quizás todos esos logros no se den por un tiempo. ¿Lo puede reemplazar ahora lo de los varones? ¿O no? ¿Crees que va a haber un impas que quizás se vio con el básquet? ¿Unos años puede pasar en el hockey también? Sí, bueno, sin dudas. ¿Que el furor pare un poco? El furor de las leonas en su punto máximo, diríamos, fue muy bueno porque aumentó mucho el caudal de jugadoras de todo el país. Y obviamente que fue un impulso bárbaro para el hockey. Obviamente, como todos los procesos, hay un recambio. Y bueno, lo tendrán que sufrir de esa manera. Pero creo que hay muy buenas jugadoras. Pero digo en los clubes. O sea, no te van a llover. ¿Tienen ese demor o están jugando en el paraguas para que no te dejen de llover jugadoras de hockey? O que las chiquitas... Y llueven jugadoras de hockey. Por más que las leonas no ganen. Sí, sí, sí. Y está bueno. Muchísimas, sí, está muy bueno. Y con respecto a los varones, creo que es importantísimo para que pueda crecer el hockey masculino tanto en Rosario como en el país. Bueno, el Candela de Hora se ascendió, que era el objetivo. Ahora ya pensar en el año que viene, porque también está la línea A de Sub-16 para la Asociación del Hockey del Litoral. ¿Cómo sigue el año que viene esto? Hay que ver cómo termina el Nacional para ver si nosotras podemos ascender o si el Nacional mantiene la categoría, asciende el segundo. O sea, que le ganamos nosotros. O sea, que se asegura la plaza al litoral un año más en la elite del hockey en esta categoría. Exactamente. Y vos que dirigiste varias categorías, no te quiero meter presión, pero es una edad difícil para la chica, ¿no? ¿16? Sí, es una edad bastante complicada. ¿Pero para la edad es más complicada la 16 o la de 21? Está parejo. No, si me decís que está parejo. Está parejo. Los profes me dijeron que cuando tuvieron las chicas de 14 que también era complicada, hay que decir que la mujer es complicada. Bueno, creía que la mujer es complicada en sí, pero no, no, son edades diferentes, cada uno tiene lo suyo, pero las chicas se portaron muy bien. ¿Y cómo sigue? ¿Vas al sub-18 también o no? No, no. Sub-18 hay otro cuerpo técnico, nosotros seguimos la preparación para el Nacional en Bahía Blanca mediados de octubre con el otro equipo que tenemos de sub-16. Que siempre recordamos que están todas seleccionadas, después dividen, o sea que entrenan siempre todas juntas en sub-16. Sí, entrenaron, arrancó un grupo muy grande, muy numeroso, empezamos a hacer diferentes selecciones y quedaron los dos planteles, tanto el regional que viajó ahora a Chaco como el que va a viajar después a Bahía Blanca, pero sí entrenan juntas. ¿Y cuánto es el que está ligado a los seleccionados o a las prácticas de las selecciones? Hace dos años, pero el año pasado no, o sea, estuve excitada, pero no quedé y este fue mi primer año. Y capitán, completa. Sí. ¿Y en tu club también tenés ese liderazgo? ¿Sos capitán del equipo, no? No, no soy capitán. ¿Y le podemos preguntar a la entrenadora o qué le digo para ser capitán del equipo? Nosotros nos manejamos con votación del equipo y bueno, obviamente fue votada por sus compañeras y después nosotros damos el visto bueno y estuvo muy bien en su papel de capitán. ¿Y qué le pedís a una capitana en el hockey, por ejemplo? ¿Y le pedimos...? ¿Es la que habla con el árbitro? ¿Es una de sus funciones? ¿Es una de sus funciones que en la final lo tuvo que hacer y muy bien. No, diríamos que tiene que tener ese liderazgo, también apuntalar al equipo, llevarlo hacia adelante, ser una buena animadora del equipo, si el equipo no está pasando un buen momento, comunicarse entre el cuerpo técnico y las jugadoras y bueno, que han de reunir esas condiciones, así que estuvo muy bien. Qué importante que es el deporte para la vida, ¿no? Porque vos esto después lo trasladás a la vida y te va a servir para siempre. ¿Vos qué pensás con 16 años? Sí, yo creo que me va a servir mucho. Gritó mucho o alargó. Lo reparamos, lo dedicó mucho, pero en la voz se nota. Hubo muchos festejos, sí, hubo muchos festejos. En la voz se nota. Gracias por visitarnos, bueno, por contar un poquito estas distintas experiencias que, bueno, no solo siempre nos dicen que cubrimos la primera división, pero bueno, siempre estamos cerca de alguna u otra manera también a las inferiores. Son muchos deportes, muchas categorías y bueno, tratamos de estar donde más podamos. Sí, seguro. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias.